¡Ey, señorita! Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me persigues? ¿Sí sabes cómo se llama lo que haces? ¡Acoso! Para nada, solo quería conversar con usted y... ¡Cállate! Hace exactamente lo que quieres, todos los albañiles son iguales Señorita, ¿está bien o quiere que llame a la policía? No, no, que visita, tranquila, no pasa nada Señorita, usted venía muy distraída y se le cayó su paderno Venía a devolverle, debería tener mucho más cuidado Pero hubieras dicho eso antes y no estarme persiguiendo por ahí como un morboso No, yo no soy ningún morboso, solo soy trabajador de la construcción, nada más Cállate, cállate, no me importa Bueno, están a trabajar Pero ya ¡Ey, señorita! Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me persigues? ¿Me asustas? Ya, quédate ahí Tranquila, que no la estoy persiguiendo, solo estoy siguiendo su cuaderno ¿Qué? Escucha, no tengo tiempo para tus disparatadas, ok Tengo un trabajo muy importante que hacer Además, tengo novio, así que más vale que conserves tu distancia Veo que está estudiando química orgánica, enlaces coalentes y electronegatividad también, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabes eso? Sencillo, lo vi en su cuaderno, que tiene calificaciones bajas y unos pésimos exámenos ¿De qué hablas? Sencillo, ya que los grupos funcionales no van con los elementos químicos que estás poniendo Y los enlaces coalentes tampoco van con las fórmulas que estás utilizando ¿Cómo sabes eso? ¿Acaso eres un todólogo o qué? Solo soy un científico loco y un trabajador de la construcción, pero dime Si tú quieres, yo te puedo ayudar en eso, ya que estás con unas notas muy bajas A ver, ¿y a cambio de qué me vas a dar esa ayuda? Porque no te tengo la más mínima confianza Mira, la verdad, yo tampoco te tengo confianza, pero igual te quiero ayudar Es que me asustaste Mira, hagamos algo, ahora estoy en hora de mi almuerzo Y si tú quieres, yo te puedo ayudar para que no estés triste Está bien, voy a aceptar tu ayuda, pero solo porque tengo la última oportunidad para rendir este examen Y en serio, tengo que aprobarlo Pero a cambio, ¿qué te parece si te pago la jornada del día? Claro, como te sientes más cómoda Genial, entonces vamos Nunca se convienen estos compuestos entre sí Se conviene así, toma atención H6O2 más el 6O2, lo cual te da el resultado de la composición perfecta Oh, sí, hoy sí En serio, eres muy brillante A mí no me entra la química en la cabeza Gracias Oye, pero, si eres tan buena en cosas como estas, como la química y todo eso ¿Por qué estás trabajando de albañil? La verdad, no todos tenemos las mismas oportunidades En mi casa siempre hubo pobreza y yo me alimentaba, leendo mucho, estudiando, cosas así ¿Entonces sí fuiste a la escuela o...? Solo estudié hasta el tercer grado, porque ahí fue donde yo pude pagar mis estudios Yo trabajaba de cargador, vendiendo caramelos, hacían muchos trabajos Ya me hiciste sentir mal ¿Qué hubiera sido de ti si la jefa llamaba a la policía? ¿Qué hubiera pasado? O sea, tranquila, no pasa nada, ella jamás iba a llamar a la policía porque es una de mis mejores amigas Me ayudó a salir adelante, incluso es la hija del dueño de la construcción ¿En serio? Sí ¡Wow! ¡Ey tú! ¿Qué haces con este mugroso? ¡Mátate en este momento! Tienes mucho que explicarme Pero... Ahora me vas a explicar qué hacías con ese tipejo ¿Acaso no te da vergüenza que te vean con él? Mi amor, cálmate, ¿ok? Él solo me está ayudando con unas fórmulas químicas, nada más ¿Química? No me quieras ver la cara de pendejo Ese mugroso que iba a saber química Sí sabe, o sea, sabe muchísimo, aunque no me parezca posible Mira, la única ayuda que necesitas es la mía Déjate de andar exhibiendo como cualquier payaso Mi amor, tranquilízate, ¿sí? Mira Ese tipo solo lo estoy utilizando para pasar mi examen Sabes que me da miedo reprobar, solo por eso estoy ahí con él, nada más Está bien, ese tipo de personas es para lo único que sirven Ah, es más, mira, ya se fue Vamos ¿Viste? Ese patán te dejó tirando las cosas Vámonos que tengo muchas cosas que hacer con mis amigos Sí ¿Qué pasó, amigo? ¿Por qué esa carita? Ay, amiga, cosas del corazón que no me dejan ser feliz A ver, y cuéntame, ¿quién es esa chica que te tiene así? ¿Recuerdas la chica del cuaderno? Me enamoró su dulzura, su enojo, sus ojitos bonitos Y dime qué pasó con eso Es que es una mala mujer Su corazón lleno de maldad y ambición Si ves, te dije, llamemos a la policía Era para que te salve a ti, no a ella Qué graciosa que eres Pero bueno, con corazón roto, ¿no? Tengo que seguir trabajando porque esta casa no se va a construir sola Así es, amigo Bueno, hablamos más tarde Dale, a trabajar Amor, ¿recuerdas del negocio que te comenté? Mañana lo voy a firmar y por fin me voy de viaje con mis amigos Lo lamento, pero sabes muy bien que no te puedo ayudar Estoy harta, estoy cansada, esta situación no la aguanto más ¿Qué te pasa? ¿Pero de qué estás hablando? Pues de esto, de ti, de tu actitud arrogante Estoy cansada, solo las frivolidades, lo material es lo único Que te importa, no te importan los sentimientos, no te importo yo No, es que no te importa nada, esto se acaba aquí ¿Sabes qué? Terminamos, yo me bajo aquí, aquí me quedo Puedes terminar ¡Denis, ven por acá! ¡Denis! Que alguien me pase un martillo, por favor, que necesito de urgencia Tal vez te sirve esto ¿Y qué haces aquí? Cuidado, se te van a ensuciar tus zapatitos Se te van a llenar de polvo y luego tengas que utilizarlos como utilizas a las personas Escucha, yo sé que te sientes mal por lo que pasó Yo también, de verdad estoy muy arrepentida y quería pedirte disculpas En serio, lo siento ¡Ey tú! ¿Qué haces aquí? ¡Claro! Por ese trabajador de quinta te vistes de esa manera A ver, a ver, un momento Yo puedo ser pobre, pero soy muy trabajador, así que más respeto ¿Más respeto? Ahora sí te voy a enseñar a respetar un hombre de verdad Oye, ¿no hace falta de que lo trates de esa manera? ¿Por qué eres así? ¿Él no te ha hecho nada malo? Vamos, vamos inmediatamente A ver, ¿qué está pasando aquí? Joven, usted no puede comportarse de esa manera ¿Sabes qué? Quédate en este bajo mundo Ojalá este mediocre te pueda construir una posilga Discúlpeme, ¿estás bien? ¿Estás bien? Tranquila, no pasa nada Más bien tú discúlpame por no haberte defendido más pronto Bueno, muchachos, me voy Verá, señorita A veces el amor llega de formas muy inesperadas Muchas veces está debajo de una ropa sucia de tanto trabajar Pero tenemos que verlo con los ojos del alma Bueno, me voy Bueno, dime entonces, ¿qué hacemos? No sé, ¿me dejas robarte unos minutos de tu almuerzo? He robado horas y horas pensando en ti Y de verdad volverte a ver es como resolver varias ecuaciones en mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.